bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy voy a enseñar a conseguir el logro llamado acción mutante este logro forma parte del dlc llamado sangre y vino y para conseguirlo tenemos que desarrollar una mutación ya desde casi el comienzo del dlc cuando nos acerquemos a la zona de gran plaza un mensajero nos dará una carta de jennefer y nos aparecerá la misión llamada afronta lo desconocido que se basa en encontrar un laboratorio secreto de un profesor que estaba investigando las mutaciones de los brujos para potenciarla tenemos que seguir la misión y cuando encontremos el laboratorio conoceremos las nuevas mutaciones que nos ofrecen en este dlc para potenciar nuestras habilidades simplemente habrá que investigar una mutación en el menú y nos saltará el logro es muy sencillo pues nos lo van a indicar a modo de tutorial a continuación os voy a dejar el vídeo espero que os ayude que os guste que me dejo un like si os ha gustado que os suscribáis al canal si queréis recibir este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y y No te vayas, Roche. Sir, sir, a letter for you, sir. Slytherin snake by the lake. Slytherin snake by the lake. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Tell him. Oh, wow. So, wow. ¡Gracias! 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 Ha, ¡did it! Hmm, interesting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Great, portals. This just keeps getting better. Alright, now to find the next portal. Alright, now to find the next portal. Must be where Moreau had his lab. Alright. Crystals, should mount them in the Megascope. Missing two crystals. Hmm, this crystal must go here. All crystals in place. Show me what you got. Let's go. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!